Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol Cambia hasta mi suerte por aquellos días que no volverán Por aquellos meses que me están quemando y no puede ir mal La pasión y vida que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave vive en mi piel Tu recuerdo tierno a mi noche triste que te busco a mí La pasión y vida En medio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más La pasión y vida En medio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave vive en mi piel Tu recuerdo tierno a mi noche triste que me busco a mí La pasión y vida En medio tu amor En medio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más No me, no, nunca más No me, no, nunca más Nunca, nunca más En medio tu amor En medio tu amor En el mundo Eso no se olvida ¡Gracias!